Para todo el mundo mundial ¿Qué tal? ¿No te ha cogido el artista? Bueno, yo sí que agarro un poquito el sueño, ¿eh? No. La película que me ha puesto. No, y además me he ido a comer fuera hoy. ¡Hostia, Antonio! Eso sí que no lo habías dicho a los suscriptores. No, es que no lo sabía ni yo. No sabía ni yo. Joder, Antonio. Esa sí que te la ha guardado la Juli, la sorpresa, ¿no? No, no ha sido yo. No, no ha sido yo. Entonces la tenías tú guardada la Juli. Bueno. Y a ti mismo, porque si no sabías ni tú y ha sido cosa tuya, Antonio te has ocultado la sorpresa hasta a ti mismo. Que eso sí que es de lo más complicado, ¿eh? Sí. Pues yo siempre que me doy una sorpresa me entero antes de tiempo. Bueno, pero cuando te pides un paquete por ahí raro. Ya, pero lo que vas a hacer cuando la abro, pues ya sé lo que es, Antonio. Ya. Ya. Hasta que compre un día de esos un paquete de esos sorpresas de Amazon. A ver, a ver, ya. Unos que se los da aquí en el superior. Estás jugando esta mañana. Según he venido, estás jugando un poco al... Salvar el mundo. Ah, pues tenemos que jugar a salvar al mundo luego, ¿eh? Que todas las sorpresas... No, pues tontas de matar bichos. Entonces el mismo bicho me vale para tres misiones. Ah. No te recuerdo, Antonio, que tenemos corona, ¿eh? La cosa está complicadísima. Por ahí veo que hay gente a aguantar. Ahora voy a ir aquí, ¿eh? Bueno, no sé ni dónde ir, ¿eh? No, 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 no llego, no. Voy a cogerme esto y voy a seguir corriendo. Sí, pero no estás donde estoy yo. Me van a matar, ¿eh? Esto lo digo yo. Tú pon... Tú pon en... Para que no te maten. Llevo un botijo gordo, ¿eh? Toma. No, que ya tengo yo botijo. ¿Pequeño? Gordo, botijo gordo, Antonio. Toma. Ya estoy. ¿Arma tienes? Una con 50 tiros. Toma, otra. Ya están aquí. Ya están aquí las razas. Mata tú uno y yo al otro. ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Hijo de catalán! Hostia, estoy mirando un poco por encima así lo de los catalanes. Y lo tienen jodido de tres pales de cojones. Sí, ya sé de unas cosas que no... Bueno, pues ya se sabía que no había podido recogerlo. Sí, pero es que encima los de Esquerra han dicho que no... Bueno, el de Esquerra dimite. El perro aragones. Bueno, es que ha hecho cagar, que voy a adelantar la abogada, o sea, que hago un suelto de mierda. El perro es de Esquerra, ¿no? De Esquerra, ¿no? Sí, del Ojo Pichan. O sea, de los otros, de los Ojo Pichan, ¿no? De los del Huns. Sí, sí, de los Ojo Pichan. O sea, ¿qué me hago yo la Pichan Líos? Es del Ojo Pichan. Que tenía el poder y le va a perder por cilipollas. O adelantarlo. Puede haber que he estado ahí un año más. Creo que le quedaba un año. Le quedaba un año. O más. O más. Le quedaba un año más, porque... A veces que nos llevan adelantando, pero si... ¿Cuánto hace que, no sé, tener unas elecciones catalanas? Llevan adelantándose a cuatro años, así, tres elecciones. Sí, porque encima, normalmente, hay dos elecciones. Es que, claro, como nadie saca la mayoría, es que son sesenta y ocho. Es que años lo que hacen falta. El PSC tiene cuarenta y dos. Que podría ser PSC con Juns. Y ya estaría. Pero, claro, Juns quiere el presidente. Claro, claro. El... Este. Pues nada, que las... Otra, otra votación, que es barato. Que la repita. Claro. Que es barato. No lo pagan ellos. Pase lo que pase, van a estar varios meses hasta que se... Porque mínimo, es que... No, no hay, no hay... Creo que, creo que... Vámonos, sí, 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 que para eso sí que hay límite. Ya tienen que hay unos plazos siempre. No, pero no, en las generales no hay plazos, ¿eh? Hombre... A las primeras. No, no, que no hay plazos. Para las primeras no hay plazos. Pueden tirarse... Pueden tirarse más tiempo del... Vamos, se pueden tirarse lo que quieran con las generales, ¿eh? Pero creo que en el ayuntamiento y en estas... De hecho, en el ayuntamiento, si no se ponen de acuerdo... Eh... Gobierna el más votado. Ahí, ahí... Así está puesto, ahí. Va, ni un tiro le he dado. Yo le he sacado 22. Ni uno, ni uno. Y fíjate dónde estaba yo y dónde estabas tú. Y que por un poco más adelante. Sí, pero... Ahora sí. Y por aquí hay otro, ¿eh? Muerta la rata. Te han hecho daño. Claro, pero que... Pues que el pecho podemos y... No, no. No, no, no puede. Que se apoyen a los del PSOE. Como que no puede, ¿no? No, el poder puede. No, la cosa es así. No, a ver, necesitan. Con lo que PSOE sumar... Lo de... Lo de... He dicho 42, le faltan 20. Sí. Entre... ¿Eso qué es? ¡Ah! Digo, ¿qué es esto que se está aquí formando? Ahí tiene la tarjeta, Antonio. Sí, espera que me va a faltar... Dos aguitos. Me han dado. Lo que me ha gustado el resultado de las cartas largas es que los... Independientes no pongo ganar. Pero... Sí. Se han... Se han... Eh... Vamos, que han sacado menos. Sí, sí, no pongo ganar. Los... No pongo ganar. Ya solo vamos. Bueno, ya ves. Dicen que son mayoría. Sí. Pero lo siguiente es hacer el referéndum. Sí. Bueno, lo que salta es esto. Pues yo sí que le he dejado de hacer. Sí. Yo sí fuera el presente le he dejado de hacer referéndum. Y bien, si hacía falta solo que votaran ellos. Eso sí, como... Si perdían... La aceleración... Instalaba una valla electrificada a 20.000 voltios. Que si querían salir de Cataluña tendrían que ir o hacia el mar. O tirar por los pironeos a... A Francia. A Francia. Pero no volvía a entrar ninguno a España. Eso sí, ganaba. Y si perdían... Como ya había sido el referéndum... A cállense la boca. Pues el primero que dijera algo... Fuera de España. A tomar por culo. A dar coñazo a tu puta madre. Sí, fue en Quebec. No hicieron el referéndum, salió que no. Y ya no han vuelto a decir ni pamplonar. Un seguido nuevo. Un seguido nuevo. Hostia, Antonio. A ver qué pongo. Pues ya saben, nuestros amigos y suscriptores, que todo suscriptor nuevo al final del streaming sale los títulos de crédito. Así que llamar a vuestros amigos, vuestra prima, vuestra suegra. Eso. Para que salgan los títulos de crédito, suscribiéndose al canal, es gratuito. Y ya hacemos elusión, Antonio. Genesis 231 se llama. Y luego ya, si nos vea alguien, ya eso sería la hostia. A ver qué... Mira... Pues en nuestro canal de YouTube, Antonio, con uno más, tenemos ya 50, eh. Me cago en la marcha. O sea, que pronto tenemos que hacer el especial 50 a suscriptores. Que puede venir el sorteo grande, eh. Sí. Aproximadamente lo mismo que en el especial 25 suscriptores. Tanto es una respuesta siguiente, pero he hecho mal, porque la tormenta va para el otro lado. Bueno, pues no me sigas. Pero pensé que ibas a un seguro. De momento, de momento la tormenta está parada. Ya. Y un rayo. Lleva el rayo. Va a ser fundamental para ganar la partida. El rayo... El rayo este y este y el rayo. Porque hay que poder decir lo bueno que eres manejando el rayo, Antonio. Hombre. Bueno, Antonio, ilustranos en... ¿Hasta qué restaurante ha visitado? Pues mira, ha sido cerca de donde estábamos. Y anda, anda. Gente mala. ¿Cómo? Gente mala. O de, pero estás en la punta, Antonio. Pero para que venga a recoger mi cadáver. Ya, ya, pues... El tuyo y el mío. Bueno, y aquí, bueno, y aquí, y aquí, y aquí, aquí están los... Va. Ve a tu encuentro, Antonio. Ya, no, ya no vengas. Bueno, ahora me estás jodiendo a mí. Por venir aquí a... Ven aquí a donde estoy yo, ven aquí. Que te un todo de esto. Venga, tira para abajo. Tira para abajo. La técnica de la cebolla no ha estado mal. Por lo menos para pegar el blanco, gordo. Así que la tengo yo. ¿Qué te ha pasado? Que te han dado más de una vez. Te han dado más de una vez. Sí, algo me ha pasado. Sí. Sí. ¿Qué pasa aquí si no puedo? Ahí. Ahí viene gente. Súbite para aquí arriba. Súbite para aquí arriba. Escopeta. Han pasado a largo. No. Sigue habiendo pasos por aquí, Antonio. A lo mejor son los que se están persiguiendo. Sí. Van juntos. No sé nada, amigos. O persiguiendo uno a otro. Pero van juntos. Estamos en el mismo camino. Otra vez pasos. Se nos van a meter aquí. No. Pues yo tampoco le veo así una combinatoria satisfactoria para nadie. No. A ver, si el tema es que ha dicho Esquerra que no. Porque si Esquerra dijera que sí, pues Esquerra y Podemos... Podemos... Con Esquerra podemos cuidar. ¿A quién ha dicho que no? A todos. A PSC. Esquerra quiere gobernar para sacar el independentismo. Sacar el independentismo no puede salir. Todos quieren mamar de la burra y seré yo el que va a mamar de la burra, claro. ¿Cuánto se ha sacado Esquerra? 20, me parece. Se ha metido una hostia cojonuda. Pero bueno, saca bastantes. Vamos, bastantes más de los que yo quisiera. Pero bueno, 20 más 42 tampoco ya a las 68. Claro, pero con Podemos sí que llegan. No, Podemos tampoco es que... Bueno, Podemos. Claro, vamos a sumar, vamos a sumar. No, sumar, vamos. Sumar más que sumar ha dividido, porque ha sacado... Menos que las anteriores. Creo que esos son 6. Los que les hacen falta. Sí, pero que han sacado menos que los que... Ahí están a hostias. Qué hijo de puta, qué puntería tiene esa rata. Me he eliminado. Qué hijo de... Pues a mí me ha dejado escojonado. Mira dónde está ahí el franco tirado con el que me he disparado. Ten cuidado que están ahí más gente. Mente tu boca. No tienes nada de mojar. Toma, toma. Coge este de agua. Y te metes al río. Tienes al río si quieres, si te cubro yo. A ver, ¿dónde está el río? Aquí atrás. Aquí atrás. Aquí, sí. Mente para espanela. ¿Quieres el dorado? Toma. Dame la hostia. Bueno, cuidado. Que estoy soltando las armas. Cuidado, que te lias. Munición, ¿qué tal andas? Pues toda la que quiero, porque tengo el blaster, que tiene infinitas. Y luego a los otros tengo 300 y 500. A ver, a ver aquí si se me está dando, a ver si hay algo de cura. 10. Seguimos con la corona, ¿eh? Mira una seta. 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 Y aquí, cógete, primero que cógete esto. Antes que la seta. No hay ni puto caso. Nada. Tenía una seta. Las prisas de las prisas. Rill. Ven. Aquí, barril. ¿Dónde está aquí él? 9-6, Antonio. A su vez. Hostia, el Bugatti este. Buah, ya se me ha golpeado la pantalla. Ay, mira, aquí hay. Mira, aquí hay. Antonio. Vámonos, venga, estuve. El Bugatti es por mí. Y estaba cogiendo medicinas para curarnos. ¿Quién está convenciendo yo o tú? Yo creo. Sí, yo. Es que por un momento pensé en huirle del coche y dejarse tirado. No, no. Ah, bro. Pero el sedilatorio no haría eso. Encima que estoy cogiendo medicinas. Llega los dos. Si es que mueramos los dos y ya está. A ver. Lo que no sé es si nos cobramos aquí. A ver. ¡Tranco tirador! Coge el coche y vámonos. Le maté. Le maté a esa rata podrida. Y otro. Cuidado. Otro de los trancotiradores. Esta veía. Voy a huir, ¿eh? Podéis que nos están jodiendo el coche. 5-3, Antonio. 5-3. Sí. 1-2-2-1. No me lo tendrías que haber contado. Oye, Antonio. Te has visto que la situación lo dramática tal y como es. Ya, ya. Pero es que estaba tan contento en la ignorancia. Cuidado. ¿Qué vas a hacer? Pasad aquí. Mira. Sube. Tira la cebolla. La cebolla no cura la vida. Joder. Pero a mí me faltaba escudo también, ¿eh? Estamos aquí en todo el centro del círculo gordo este. No me entra nada más ya a mí. Bueno. 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 Cualquiera somos la nariz. Sí. Bueno. Sí, tú. No salgas, dice. Ponte aquí detrás de... ¿De dónde? Detrás de donde puedas. Los huevos de mi padre. Qué ratas cabronas, hijo de. Ten cuidado que no se hace cuanto. Solo la de la mente o la abuela. Ya. Vienen para acá, ¿eh? Y vienen dos, o sea, que vienen los dos. Aquí le saca algo. Dale aquí al tuyo. Dale aquí al tuyo. Oye, uno ya está. El otro no le veo. ¿Cómo quiero darles, Antonio? No, bien, 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 bien. El culo. Solo queda una rata. Solo queda una rata, Antonio. Algo de curar. Sí, los cojones de San Pedro. Aquí tienes, eh... Cubitos. Toma. Coges tú y hoy te les bebes tú. No te pongas cerca de mí, no es de que me vuelen los huevos. No lo hemos hecho mal de todo. Solo falta matar esta rata que se va a hacer complicado. Tengo un escudo. Vámonos, ¿eh? Vámonos, ¿eh? ¿Quieres alas? No, yo no tengo alas. Aquí está, aquí está. Que si quieres, digo. No, no. Quiero que mates al último, Antonio. Está por aquí. ¡Aquí atrás! ¡Socorro! ¡Qué mal lo he hecho, Dios mío, Antonio. Ni le he tocado. Está aquí debajo de la piedra. Ahora sale por este otro lado, Antonio. ¡Venga, Antonio! ¡Toma! ¡Toma, por Dios! ¡Aquí por la Virgen bendita! ¡Madre de Dios! ¡Lo mal que lo he hecho! ¡Pero qué viene arrebatado Antonio! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Ay, señor! ¡Antonio, y te tengo que dar una sorpresa! ¿Qué? ¡Que tenemos corona puesta! Sí, sí, eso ya lo veo. ¡Magistral! ¡Madre que me parió! ¡Madre que me parió! ¡Para que aprenda el comandante! ¡Como se me matan esto con la escopeta, ¿no? Que también se usan la escopeta. ¡Muy bien, Antonio! ¡Me he metido dos escopetazos! ¡No daba yo un duro, Antonio! ¡Pero! ¡Era ni un duro daba! ¡Cuando me he muerto, digo... ¡Me voy a hacer la oscuridad! ¡Venga! ¡Vamos a regresarla para coger fuera! ¡Me está temblando! ¡Vamos a regresarla!